Siguiente información, un presunto motoasaltante fue detenido en la comisaría 32 central de Posta Uicuá. Este motoasaltante, identificado como Richard Fabián Barrio González, de 28 años de edad, fue capturado después de un robo de cartera exhibiendo arma de fuego a una señora en la vía pública. Esta fotografía que estamos observando es fotografía extraída de sus redes sociales. Ah, hoy exhibí esa arma de fuego, mira, completito. Pero tres pistolas. Sí, sí, de repente, ¿verdad? Y lógico, estamos hablando de motoasaltante. Ayer asaltaron a una señora, estaban entre dos, hubo una denuncia rápida, acción del grupo Lince, escaparon y en la huida chocaron estos dos motoasaltantes. Cayeron los dos y uno de ellos, el conductor, aparentemente huyó a pie, no lo pudo alcanzar, pero él que estaba como acompañante, sí, se le detuvo y se recuperó la cartera de la víctima y en su poder se encontró un revólver calibre 22. ¿Dónde fue esto? Con 10 cartuchos sin percutir. Esto ocurrió sobre la calle Defensores del Chaco, frente al local a Bailable Complejo, Los Ábalos, del kilómetro 21 de la ruta de 027 en la zona de Capiata. ¿De acuerdo? Jurisdicción de la Comisaría 32 Central del Postal de Uicuá. ¿Qué hora están operándolo? Es a la tardecita. A la tardecita. A la tardecita, sí, porque en ese horario la gente sale. Estaban de gira. Sale de su trabajo. Cuéntame, hay de gira ahí, nada más. Estaban de gira, ¿verdad? Pero felizmente no realizaron disparos con el arma de fuego. Y mirá que estábamos hablando de un revólver calibre 22 en las jergas policiales. Y le metí ponzoñala a 22. Sí, a 22. Es chiquita, está peligrosa. Arma ponzoñosa. Sí, famosa frase, ¿verdad? Y esta motocicleta, y a ti había una fotografía del número 7, hicieron 2. Y de la T hicieron una I. Acuérdame, pintada, para despistar a la policía de repente para en la huida. Y así se comportan estos motoasaltantes. Vamos a escuchar al subcomisario Alcides Gaona. Al precatarse la presencia policial trató de huir del lugar. Y al tratar de huir, chocó por otra motocicleta que se encontraba circulando de esa zona. Al chocar, perdió el equilibrio del biciclo, cayeron al pavimento. Uno de los sujetos, este aprendido, se logró reducir. Tenía arma de fuego, tenía una mochila. Y la motocicleta se quedó en el lugar y la persona que conducía la moto corrió a pie. Se logró fugarse. Sí. Aparentemente incluso habrían hecho un asalto, ¿no? Sí, efectivamente, cuando se le trajo acá en la comisaría, al ingresarlo en la oficina de guardia, se encontraba una persona realizando su denuncia por un hecho de robo agravado minutos antes, ¿verdad? Esta persona le individualizó plenamente al aprehendido como el autor del hecho que había cometido. Es así que se comprobó realmente porque las documentaciones de la persona denunciante se encontró en poder de esta persona. La mochila y otros objetos. ¿Qué robó aparentemente? Y la mochila en sí le quitó a la señora. En esa mochila contenía cargador de aparato celular, su billetera, su documento personal y otras cosas más. ¿Le exhibieron arma de fuego? Con arma de fuego, según menciona en su denuncia.